Música Música Tabaquera, tabaquera Tabaquera, tabaquera Tabaquera, tabaquera Tabaquera, tabaquera, tabaquera no está mi tabac Tabaquera, tabaquera, tabaquera no está mi tabac Seguimos adelante, un tema que nos llegaron aquí a pedir Como no, con mucho cariño vamos a conocer A toda la gente ranchera que les gustan las canciones de Piquete Mi amor se me llena en el alma, cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna brilla a tu amas Y ahora ya estoy testigo, de mi amarga soledad La madrugada, me sorprende en mi desuelo Falta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer La madrugada, me sorprende en mi desuelo Falta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer Un rinconcito en el cielo para ti, chiquitita Seguimos con la música, compadre Y arriba salta el fondo, sí, compadre Y arriba salta el fondo, sí, compadre Y arriba salta el fondo, sí, compadre Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos tú y yo Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Ay, 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 ay No se lo viene, compadre Ay, Suzuki Ay, 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 ay Un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo, juntos y unidos tú y yo Y cuando caiga la noche, te daré el amor Un rinconcito en el cielo, juntos y unidos tú y yo Y cuando caiga la noche, te daré el amor Un rinconcito en el cielo, juntos y unidos tú y yo Ok señores, hay que ver ese bonito tema por ahí Vamos a dar un saludo para las muchachas guapas Daniela, Elizabeth y Zinit Ánimo, dice por ahí, ¿qué pasa compadre? Ahorita se la toco, déjenos más agarrar el pie y para adelante vamos, ok Seguimos con la música, vamos a bajarles un poquito de ritmo compadre Eso se llama y dice ¡Gracias! 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 Tengo un amor Y a mi vida lejos para siempre, amaré o no, no Pobre de mí Esa vida es mejor y que se acabe No es para mí Pobre de mi corazón Pobre de mí No sufras más Cuánto sufre mi pecho que late ¡Gracias! 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 ¡Gracias!